Entonces, ¿cuál es el primer reto que nos enfrentamos? Pues que no tenemos tiempo. El reto que tenemos casi todo. Está muy chévere, Juan Camilo, qué clase tan bacana. Pero pues es que yo tengo este, además soy esposa, soy mamá, tengo 45 otras obligaciones, tengo 10 empleos, además estoy de voluntario en tres fundaciones, ¿cómo hago? ¿De qué tiempo salgo? Entonces, es muy sencillo. Contraten practicantes. Contraten practicantes. Entonces, contraten practicantes para esos nuevos experimentos. Te resulta, voy a poner como ejemplo, Juliana dice y Marcelo dicen, oye, pues ¿sabe qué? Lo del viaje a Estados Unidos, pues sí, hagámoslo realidad. Contrata un practicante, le digo, chino, averígüese todo para los viajes. ¿Cuánto nos vale? ¿Dónde nos vamos a hospedar? ¿Cuántos días? O sea, ármate la agenda. ¿Y por qué? Porque hay un empoderamiento. ¿Y qué es empoderamiento? Es, tienes esta meta, dale, lánzate al ruedo. Cuando tú sueltas a la persona y lo dejas, lo dejas ser, o sea, lo dejas pensar, lo dejas también cometer errores, lo dejas experimentar, etcétera, se van a sorprender con lo que su equipo va a crear por ustedes. O sea, que la clave del negocio no eres tú. Estás creando algo que va a ser mucho más grande que tú. Y eso está bien. O sea, porque finalmente juntos van a hacer muchas más cosas. La verdad es que hay que trabajar el ego, porque si no se trabaja, entonces sentimos que perdemos control. Y efectivamente es que no va a haber control. O sea, lo que les quiero decir tranquilamente es que van a perder el control de su compañía. Pero ¿ustedes qué prefieren? ¿Ser el 100%, ser dueños del 100% de algo así de grande? O ser dueños del, voy a decir un número cualquiera, del 10% de algo así de grande. Entonces, si quieren soñar en grande, pues necesitan más manos. Y esas manos van a querer progresar. O sea, es totalmente natural. Entonces, denle la oportunidad a las personas que están con ustedes que también crezcan. Y de esa manera juntos van a lograr muchas cosas. Entonces, el paso a seguir es contrata. Cuando digo a un practicante, puede ser 1, 2, 3, 5, 10, dependiendo pues el punto en el que esté en la unidad, etcétera, al ritmo que lo quieran hacer. Pero la respuesta es, contraten practicantes. Y ustedes van a ser el líder temporal de esa unidad. Es decir, siguiendo con el ejemplo de los viajes a Estados Unidos, para que vayan y abren la cuenta en Estados Unidos. Entonces, contrato a dos practicantes, por poner un ejemplo. Señores practicantes, su meta es que de aquí a 60 días, estemos allá en Miami, tomándonos un coctelito con un grupo mínimo de 10 estudiantes y que hayan facturado por lo menos 50 mil dólares. Ahora, hay que acompañarlos. Porque el estudiante a duras penas tiene para tomar el bus para la universidad y regresarse a la casa y le va a poner un reto de 50 mil dólares. Pues hay que acompañarlo. Entonces, tú tienes la experiencia, le vas a mostrar el camino, le sueltas, lo miras, se da cuenta que se está desviando. Y tú le dices, mira, yo te sugiero que te vayas por acá. La experiencia me ha mostrado que esto funciona mejor. Pero también ten la apertura de que a ese joven se le van a empezar a ocurrir ideas que a ti no se te han ocurrido y que pueden ser mejores que las tuyas. Y maravilloso que sea así. Y maravilloso que sea así. Y maravilloso que sea así.